¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de lo que más nos gusta, ¡empezamos! Hoy desde Canicosa de la Sierra, de hecho tengo al lado mío la ermita de San Roque en un paraje espectacular, en esta zona de la Sierra de la Demanda que hace frontera entre Burgos y Soria Aquí como veis, atrás ha terminado la etapa donde ha ganado de mi bolerín ahora hablamos de lo deportivo y al fondo todo lo que veis es la ascensión a Lagunas de Neila donde normalmente solíamos acabar, donde normalmente suele terminar esa vuelta a Burgos allí arriba, bueno, hoy lo hemos hecho abajo con ese alto de rozavientos que era parte de la ascensión a Lagunas de Neila y hemos finalizado de otra forma y eso no nos ha restado para nada espectáculo, aunque teníamos una corredora muy, muy, muy favorita Día ahora, como lo veis, medio soleado, también hace buen tiempo incluso hasta para estar en manga corta pero el día no ha sido, sobre todo los últimos kilómetros para las corredoras no ha sido absolutamente amable ha habido tormenta, de hecho no hemos podido ver la carrera en parte, sobre todo en esa ascensión al alto de rozavientos en gran parte, en los últimos metros si lo hemos visto por la tormenta, por la lluvia cerramos una vuelta a Burgos y ya empezamos hablando un poco en general donde ha hecho malo, donde ha hecho lluvia, viento menos que en las carreras que hemos estado anteriormente sobre todo en Vuelta a España, pero ha vuelto a hacer viento y donde ha hecho frío hemos visto, lo veréis en nuestras redes sociales lo habréis visto estos días lo veréis durante los próximos días también a las corredoras llegar con muchísimo frío hoy las corredoras estaban temblando del frío y el agua, la temperatura que es verdad que no es tan baja como en otras ocasiones pero la humedad sobre todo hace que haya hecho mucho frío así que cerramos un mes de mayo bueno, lo cerramos cerramos una primera parte del mes de mayo donde ha hecho frío donde el tiempo no ha sido nada amable con esa Vuelta a España y Zulia, donde sí respeto un poquito y esta Vuelta a Burgos también vimos Durango donde estaba lloviendo durante todo el día Navarra, que es verdad que hizo bueno esa semana pero sí que hemos tenido mal tiempo bueno, vamos a lo deportivo a esa victoria de Demi Bollering que supone su séptima victoria en este mes de mayo de hecho, desde que empezó el mes de mayo el día 2, estamos a día 19 es decir, en 17 días ha conseguido 7 victorias lo repasamos el otro día pero por si alguno no visteis el documento del otro día ganó en Jaca la corredora neerlandesa se llevó la victoria en Valdesquí más victoria de etapa de la Vuelta más victoria general de la Vuelta a España 2 y con la general 3 victorias ganó en Zulia la última etapa 4 victoria y ganó la general quinta victoria y en esta Vuelta a Burgos ha ganado, he dicho yo 7 no, ha ganado 8 porque ganó el otro día en el Alto de Rosales gana hoy aquí en Canicosa de la Sierra y gana la clasificación general son 3 victorias más así que son 8 victorias para una corredora que decíamos que no había ganado todavía en el inicio de año que decíamos bueno, vamos a ver cómo llega Demi Bollering de cara a las vueltas por etapas ¿no? en las clásicas la hemos visto mortal la hemos visto al nivel de Elisa Rungorgin y de Mariam Boss etcétera aunque bueno ya sabéis que Mariam Boss es otro tipo de corredora ¿no? pero bueno la hemos visto batida por corredoras no la hemos visto ganar vamos a ver las vueltas por etapas que es su especialidad que es donde Demi Bollering da un plus donde es su parte ¿no? su coto privado de caza podemos decir y la verdad es que no ha tenido rival no tuvo rival en la Vuelta a España lo decíamos es verdad que se tuvo que retirar que se ha nevado más etcétera 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 pero no no ha tenido rival en la Vuelta a España en Itzulia tampoco ha tenido rival ese de Wors y aquí en Vuelta a Burgos tampoco ha tenido rival en la jornada de hoy hemos tenido una escapada protagonizada por Tota Magaes la corredora campeona brasileña también Lucinda Brand la corredora neerlandesa las dos han protagonizado la escapada del día primero Tota por delante luego llegó Lucinda Brand bueno pero en el momento en el que Demi quiso arrancar se marchó no vimos ese ataque pero se marchó y ha llegado en solitario a esta línea de meta escuchamos precisamente a Demi Bollering así que eso fue mi objetivo de intentar salir en el último climb Sí, es bueno que tengo algunas ganas aquí en España. En el año pasado no funcionó para mí, pero estoy feliz de que pudiera ganar algunas buenas racias. Me siento que el formato es muy bueno, así que espero que pueda seguir creciendo un poco más hacia el mayor objetivo del año. Y por supuesto la Olimpiación, el Tour de France y el campeonato mundial. Así que ya estoy mirando mucho hacia esas racias. Demi Bolerín. Segunda en la etapa ha sido Lucinda Brand, que a pesar de estar en la escapada, a pesar de ser neutralizada por Demi Bolerín, ha podido aguantar la intensidad con la que llevaba las corredoras por detrás. Para ser segunda clasificada en la etapa. Así que creo que un buen resultado de Lucinda Brand. Creo, como dije ayer, que Lidl Trek no se va con esa victoria que venía a luchar con Elisa Bálsamo. Pero sí se va con quizás la capacidad de saber que Sirin vuelve a estar ahí. De hecho, ahora la escuchamos porque hemos hablado con ella en la salida. De saber que Clara Copponi ayer hizo un buen sprint ante la ausencia de Bálsamo. Y se van creo que también con una buena carrera de Lucinda Brand. La clasificación general. Paso a repasar ya la clasificación general porque la etapa prácticamente coincide en la mayoría de los puestos y al final es lo que más conclusiones podemos extraer. Evita Music ha sido segunda. Nos vamos de este periplo de carreras por España, sobre todo a nivel World Tour, con la certeza o con la consigna de que Evita Music es la única que ha podido estar, no al nivel, pero sí por detrás de Demi Bolerin, de hecho es la única corredora que ha estado a batir, que ha podido batir como hizo en Laguna Negra, no muy lejos de aquí también, a Demi Bolerin. Y nos vamos con la sensación de que Evita Music y sobre todo Evita Music tienen esa capacidad de pelear. Veremos hasta dónde les llegan y veremos hasta dónde son capaces el equipo francés y la francesa de estar peleando, cuando vuelva a aparecer Niva Doma, etc. En las próximas citas importantes por etapas, que bueno, ahora es verdad que tenemos Rai London Classic, etc. a nivel World Tour, hablo, pero quizás aparezcan ahí otro tipo de corredoras, ¿no? Veremos también el Giro sobre todo y el Tour, que son las siguientes citas más importantes. Tercero ha sido Caroline Swinkels, la ciclista del UAE, que yo creo que ha hecho también un buen papel, un muy buen papel, el de la ciclista Caroline Swinkels, la ciclista neerlandesa. Creo que, bueno, pues en la Vuelta a España estuvo, no se llevó la montaña, pero estuvo peleando y vistió el maillot de líder de la montaña bastantes días. Y en esta Vuelta a Burgos, pues al final acaba tercera, en la Vuelta a España también acaba muy cerca del podio. Y creo que es un plus, ¿no?, para el equipo UAE y para una ciclista que, bueno, pues yo creo que se ha visto que puede estar ahí peleando y peleando por los podios. Sigo con el top 10, Elit Xavi ha sido cuarta, Sirin Manaruek ha sido quinta, Noemi Ruek ha sido sexta. Muy buena actuación de Noemi Ruek y sobre todo del Education First en esta carrera, que han ganado una etapa, pero que llevan haciendo una actuación espectacular durante toda la temporada, ¿no? Así que muy bien el equipo Education First. Creo que todos esperábamos que estuviera a un buen nivel en esta, a pesar de ser equipo continental, pero creo que han dado, creo que están a un nivel superior al que todos esperábamos. Soraya Paladin ha sido séptima, Lian Lippert ha sido octava, creo que no era una carrera tan dura, por supuesto, como la Vuelta a España. Y creo que Lian Lippert está volviendo cada vez a conseguir un poco ese más golpe de pedal, ¿no? Después de su lesión. Así que creo que es un top 10 que a Movistar le viene muy bien de cara a mirar a futuro, a próximas carreras. Y le viene muy bien a la corredora, por supuesto, para ganar moral, ¿no? Y para ganar ese plus de cara ahora a las carreras que nos vienen en el verano, verse capaz de estar luchando. Estando de mi bolerín, es complicado por la victoria, pero yo creo que sí, por un top 5 incluso, incluso en algunos momentos, entrar al pódium. O simplemente luchar por una victoria de etapa, como hicieron el año pasado en el Tour de Francia, la propia campeona alemana. Ella Willey, la joven ciclista australiana del equipo Liv Jaco, que ha sido novena clasificada. Y Maud Odemann, ciclista del Bismarck, que ha sido décima. En una carrera en la que ponemos el punto y final, escuchando a la propia Garland Squinkles, tercera en la línea de meta. Y esta mañana, en la salida, hemos hablado con varias corredoras. Lo hemos hecho con la mejor joven de esta Vuelta a Burgos, también mejor joven del UCI World Tour, como es Sirin Van Andruyck, hemos hablado con una ciclista como es Agua Marina Spinola, hemos hablado con Uso Astolaza, le hemos preguntado por la caída, ayer tan grave que sufrieron muchas corredoras. Y también en la línea de salida lo hemos hecho con el equipo NICAT, hemos hablado con el equipo NICAT, con Valentina Basílico, la italiana, que hizo décimo quinta ayer en el sprint. Estoy muy feliz, también muy calda, porque no es muy español. No es muy feliz, pero es muy agradable, pero es muy agradable estar aquí. Tengo que ver a un poco, no esperaba que podía ir tan bien, pero estoy muy feliz con el estilo de ahora. Y el siguiente gran objetivo será el Nación. Sí, ha sido bueno, ha sido bueno estar de vuelta después de un buen parque, después de una larga temporada clássica. Estuve en el crash de la mañana, así que espero que hoy me sienta un poco mejor. Sí, fue bastante bueno, no es el mejor sentimiento como he tenido en el clássico, pero todavía está bien, y estoy esperando a la escena de hoy. Primero, voy a tener un parque más parque después de esta, y luego voy a empezar a correr de la Nación y en Turinga, así que tendré un poco tiempo para entrenar en lugar de race. Marina Espinola, hablé contigo en el mes de enero en Mallorca, parece mentira, hacía mejor tiempo en enero que aquí. Han pasado unos cuantos meses, ¿cómo han sido para ti estos meses? ¿Cómo han sido estas carreras? Sí, sí, tal cual, la última vez que hablamos fue en Mallorca, bueno, con mucho mejor clima, la verdad. Y bueno, la verdad es que no me puedo quejar, sí que tuve un mayo, marzo y abril un poco complicado, con un poco de enfermedad, caídas, pero la verdad es que ahora arranqué en mayo con Navarra, con un top 20 y en Durango también intenté hacer lo mejor que pude y no me puedo quejar. Esta vuelta a Burgos tengo que confesar que está siendo bastante dura, muy rápida, y la verdad que soy una corredora que no se adapta tanto a las carreras tan, tan, tan rápidas. Pero bueno, igual disfrutando de la experiencia de estar de vuelta en Burgos, que fue la primera carrera que yo hice en España ya por el 2019, así que es muy lindo estar de vuelta, disfrutar del ambiente y de correr con las mejores ciclistas del mundo, así que bueno, contenta. De cara a futuro, ¿cuáles son un poco los objetivos o lo que os marcáis, tanto tú como el equipo? Bueno, ya se viene muy pronto, creo que es la Vuelta a Andalucía y la Revolta, que la verdad son carreras que me hacen muchísima ilusión, bueno, la Revolta especialmente, bueno, la Vuelta a Cataluña, porque ahora ya se ha renombrado la Vuelta a Cataluña, que bueno, va a ser como ahora mismo la carrera de casa, porque es donde estoy viviendo, estoy viviendo en Girona y la verdad que me hace mucha ilusión poder correr y hacerlo muy bien. Muchas gracias, suerte. Usoa Ostolaza, lo primero de todo, preguntarte por tus compañeras, fuisteis uno de los equipos más afectados ayer en la caída del final, ¿cómo están las compis? Bueno, la verdad que eso, tuvimos muy mala suerte ayer, cuatro de nuestras corredoras estuvieron involucradas en la caída y bueno, hoy solo va a salir Cristina Tonetti de esas cuatro, ¿no? Laura se ha ido a casa, Yesenia y Deborah están aquí con nosotras, pero han estado en el hospital y bueno, al final pues parece que, bueno, no ha sido tan malo dentro de lo que cabe, ¿no? Pero bueno, Yesenia por ejemplo tiene puntos en la oreja, Laura tiene puntos en la pierna, tiene el codo que todavía no sabemos si está fracturado o no, parece que no, pero bueno, hay que mirar otra vez y Deborah también tiene muchos golpes y no se ve para salir, entonces, bueno, pues es la cara dura de este deporte, hay días así y hay que pasarlos y afrontar de la mejor manera posible y bueno, por aquí hay muchos ánimos a todas las involucradas en la caída y fuerza. A nivel personal te quería preguntar por esta ronda de carreras en mayo, todavía quedan carreras importantes, pero viene como una semana un poquito ahí de medio descanso. ¿Cómo te has encontrado? ¿Cuáles han sido tus sensaciones? Bueno, la verdad que el mes de mayo es muy importante, ¿no? En el calendario hay buenas carreras de alto nivel y sobre todo por España y País Vasco, que yo soy vasca, entonces pues para mí es un mes especial. La verdad que todavía no he tenido muy buenas sensaciones porque después de las clases de Ardenas estuve enferma con antibióticos y no le he dado, no sé, no he encontrado buenas sensaciones, ahora parece que algo mejor, pero bueno, ahí estaremos, sí. Muchas gracias y suerte. A vosotros. Valentina Basílico, espero haber pronunciado bien tu apellido, ayer fuiste decimoquinta en el sprint final, una gran posición para ti y para el equipo. Sí, yo soy sprinter, entonces ayer era un día muy bueno para intentar hacer una top 10, creería que podía ser mejor, pero vale, he hecho 15 y toda experiencia para la próxima vez. ¿Qué te llevas de esta vuelta a Burgos? ¿Qué te llevas de esta carrera? Mucha experiencia porque he hecho una top 15, una fuga, hoy pruebo a hacerla otra vez por llegar bien al término de esta vuelta y así puedo mostrar un poco de sponsor, un poco el equipo al mundo. Ahora un poquito de descanso antes de siguientes carreras que van a ser igual o más importantes. Sí, claro, un mes lleno de carreras porque creo que cada semana está una carrera acá en España, entonces somos un equipo español y tenemos que hacer todo o casi todo. Voy a correr ya la próxima semana y miramos qué hacemos. Muchas gracias, suerte. Gracias. Cosa que apuntar sobre la caída de ayer. Ayer cuando producimos y entregamos este documento no teníamos apenas información sobre la caída, luego hemos ido recopilando, hemos visto que había corredoras muy afectadas, Isabel Martín, por ejemplo, del propio equipo NICAT, fractura de clavícula, el equipo, nos lo decía Usoa, el equipo laboral Kucha había salido con tres ciclistas porque varias compañeras, varias ciclistas de laboral se vieron afectadas, así que mandar nuestro mayor mensaje de ánimo a todas las corredoras que se vieron afectadas, que ayer cuando dijimos, bueno, pues no teníamos esa información y hoy ahora ya sí, así que mandar, como digo, todo el mensaje de ánimo a todas las corredoras afectadas en esa caída, dura caída y que esperamos una pronta recuperación, tanto a ellas como a Sofía Bertitzolo y a Elisa Balsamo, que fueron las más perjudicadas en la caída del primer día y que esperamos dentro de poco tenerlas en las carreteras, compitiendo y hablando de ellas en otro sentido, ¿no? Bueno, cerramos, como he dicho, esta Vuelta a Burgos, lo hacemos desde aquí, desde Kenicosa de la Sierra, cerramos una competición que ya hemos repasado un poco lo que ha dado de sí, sí que menos dura que en otras ediciones posiblemente, pero eso nos ha restado espectáculo y sobre todo había una corredora muy, muy, muy favorita y muy por encima del resto de ciclistas. A partir de ahora, ¿qué nos espera? Bueno, pues a nosotros descansar un poco, que hemos hecho bastantes carreras, os hemos ofrecido bastante de primera mano, de hecho, desde que empezó la Vuelta a España hemos estado en todas, hemos estado en la Vuelta, en Navarra, en Itzulia, en Durango y aquí en Burgos. Eso no significa que no sigamos carreras, la semana que viene, el próximo domingo, tenemos el Gran Premio de Eibar, pero bueno, a partir de ahí sí tomaremos un leve descanso. ¿Qué nos queda de lo importante? Bueno, pues ahora digamos que el ciclismo femenino se divide en dos, el calendario ciclista, seguimos en España con ese Gran Premio de Eibar, luego iremos Vuelta a Andalucía, luego la Vuelta a Cataluña, nueva Vuelta a Cataluña, pasa de un día a tres, era muy interesante, hablaremos de ella, estaremos allí, y luego la otra parte del ciclismo femenino, digamos el World Tour, ya abandona España, ya no tenemos más carreras World Tour en España, pero seguimos con Rail London Classic, Tour of Britain y con sobre todo esas dos carreras que son las más inmediatas. Recuperamos Tour of Britain, que el año pasado no lo tuvimos, así que lo recuperamos, veremos qué nos da de sí, y sobre todo esa Rail London, que también va a ser muy interesante, con equipos World Tour y con equipos que hemos visto aquí, como por ejemplo Bepin, que estará por allí. Nada, que cerramos capítulo en Burgos, volveremos aquí en agosto seguro para la Vuelta Masculina, y que volveremos por aquí, nos ha encantado por cierto, para mí, y esto es opinión particular, un acierto, el acabar aquí, no digo que Lagunas de Neila no esté bien, espectacular, una ascensión que ya todos conocemos de sobra, pero el acabar aquí abajo, os puedo asegurar que este paisaje y esta zona es espectacular, es una pena que no hayamos podido ver todo el día por la televisión, pero creo que un gran acierto de la organización terminar aquí, así que veremos qué pasa, veremos dónde nos lleva en las carreras, en las próximas citas, veremos, hasta luego.